Muy buenos días. Estamos ya a día jueves 1 de agosto. El año sigue avanzando con rapidez, pero también las bendiciones que el Señor trae sobre nuestras vidas al leer la palabra de Dios cada día. Nuestra lectura hoy está en Amós capítulo 4 al 6, en el Salmo 55 y en Mateo 14. Meditaremos en el Salmo 55 los versículos 4 al 8. Abramos nuestras Biblias y sigamos la lectura. Salmo capítulo 55 versículos 4 al 8. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Muchas gracias Eli. Este Salmo tal vez se escribió en la época de la rebelión de Absalón y la traición de Aitofel. La historia está en el segundo libro de Samuel capítulo 15 al 17 y como sabéis Aitofel era un compañero, un consejero íntimo de David que le traicionó probablemente porque también estaba familiarizado, era familiar de Uriah Ceteo a quien David mandó matar y esto probablemente le llevó a cobrar venganza diríamos así cuando tuvo la oportunidad. Algunos dicen que los versículos 12 al 14 del salmo 55 son mesiánicos debido a que también describen la traición de Judas a Jesús como la vamos a encontrar en el relato de Mateo 26. Ahora en estos versículos el 6 al 8 nos describen que aún los que están especialmente cerca de Dios como lo estaba David tienen momentos en los que quieren huir de todo y escapar de los problemas y las presiones de la vida. Quien me diese alas como de paloma volaría yo y descansaría ciertamente huiría lejos moraría en el desierto. No estamos exentos de estas situaciones aún aquellos que vivimos en comunión diaria con Dios. El salmo 55 es una súplica individual que derrama ante Dios el dolor intenso de sentirse perseguido y angustiado por sus enemigos. Lo vemos en el verso 3 por ejemplo donde dice a causa de la voz del enemigo por la opresión del impío y luego más abajo el verso 12 que ya hemos señalado porque no me enfrentó un enemigo lo cual habría soportado si no tú o hombre al parecer íntimo mío mi guía y mi familiar. Son muy duros estos versículos del salmo. Así que desde el dolor de sus calamidades el salmista le pide a Dios que lo defienda y lo libre de sus adversarios y de los problemas que enfrenta y que producen tanta angustia a su corazón. Las peticiones de ayuda para responder adecuadamente a los ataques del enemigo están en el verso 1 y 2, en el 9 y en el 15 y se apoyan en las actitudes de violencia de los que se le oponen. El verso 14 dice juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Pero el verso 20 dice extendió el iniquo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espada aguda. Así que hay una violencia muy fuerte que se ha descargado sobre el salmista y esto le trae un sufrimiento intenso que él ha descrito desde el versículo 2 al 8 donde dice me apresuraría a escapar del el viento borrascoso de la tempestad. Pero claro, hay sufrimiento, pero también hay un sentido de esperanza en Dios. El verso 16 dice en cuanto a mí a Dios clamaré tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Y el verso 23 hace una declaración de confianza de un Dios que se hace cargo de castigar y por eso dice yo en ti confiaré. El salmo incluye también una muy importante e intensa exhortación a depender y confiar en Dios. Probablemente el versículo más famoso de este salmo es el 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Qué maravillosa promesa. Hay otra versión que dice hecha sobre el Señor la carga que él te ha dado porque precisamente te la ha dado para que tú la eches sobre él. Así que es un versículo muy especial en el que debiéramos detenernos y meditar profundamente. Ahora hay algunas lecciones que se desprenden del verso 6. ¿Quién me diese alas como de paloma? David se desahoga en este poema. Él dice yo si tuviera alas como palomas volaría y descansaría. La paloma es símbolo de simplicidad, es símbolo de sencillez y por supuesto del Espíritu Santo. La paloma es fiel a su pareja durante toda la vida y la iglesia de Jesús debe amar solo a Jesús y debe ser completamente fiel a él. Jesús como novio de la iglesia no admite competidores en ninguna circunstancia. O estamos con él o no lo estamos. También a la paloma le gusta bañarse y esto nos habla de la purificación y de la santificación de la iglesia de Cristo que se baña a través del lavamiento del agua por la palabra, como dirá Pablo escribiendo a los Efesios capítulo 5. La paloma además ofrece lecciones espirituales importantes para nuestro crecimiento espiritual. La primera referencia a la paloma que encontramos en la Biblia está en la historia de Noé. Génesis capítulo 8 cuando Noé soltó una paloma del arca para ver si habían bajado las aguas de la tierra. En el verso 11 dice que Noé soltó la paloma por segunda vez y ella volvió al arca con una hoja de olivo en el pico. Y claro, del olivo se extrae el aceite que más tarde pasó a simbolizar el Espíritu Santo. Tanto la paloma como el aceite se convirtieron en símbolos del Espíritu Santo. Luego Salomón en Cantares 1.15 compara la belleza de la esposa con la belleza de la paloma y le dice es aquí que tú eres hermosa amiga mía, es aquí eres bella, tus ojos son como palomas. Las palomas de la roca son notables por la devoción a sus parejas y por su afecto en el cortejo. Unen sus cabezas y cada vez que cruzan sus picos expresan algo parecido al beso íntimo de una pareja. En Mateo 3.16 Mateo escribe que después del bautismo de Jesús en el río Jordán el Espíritu descendió sobre él en forma de paloma. Así que la paloma es descrita como un animal sencillo, un animal dulce, un ave que tiene tendencia a la limpieza, etcétera, etcétera. Y más tarde el Señor mismo diría, sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Pero bueno, volviendo al salmo, hay una exclamación desesperada. ¿Quién me diese alas como paloma? Volaría yo y descansaría. Hay un vocablo moderno que se echó a rodar en las últimas décadas y es la palabra escapismo. Con ello se nos indica la acción de evasión del problema de la angustia que puede obsesionar nuestra mente, nuestra psiquis. Es la mente que sufre, que se siente sometida a una gran crisis, a lo que solemos denominar la crisis del alma. ¿Cuántas formas hay de escapar hoy? De escapismos? Las drogas, los entretenimientos, las diversiones, el trabajo, el deporte, los medios digitales, incluso el materialismo. Pero ninguna de esas formas de escapar ofrecen soluciones contundentes ni ningún tipo de esperanza. Aquí se representa con las alas de paloma. Quien escribió estas líneas sufre la traición de un ser muy amado, alguien íntimo que llenaba sus horas quietas, tranquilas, de dulce compañerismo y amistad. Y al sentir el gusto amargo de su ingratitud, no podía estar tranquilo. Quería volar y alejarse de allí hasta que pasara la tormenta. No obstante, el escapismo inventado por la ciencia o ejercitado por la pericia humana nunca da resultado. Aún teniendo alas de paloma, llevaríamos dentro y sobre nosotros el pesar que nos agobia. Aún llegando al desierto, el lugar se convertiría en un sitio de tortura, de imágenes, de recuerdos. ¿Queremos descanso? ¿Dónde lo podemos hallar? Aquellas alas deben volar hacia alguien que constituye la fuente de paz, la plenitud de gozo, el lugar de reposo hacia una persona. Cristo Jesús. Él dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y esta promesa lleva intrínseca la idea de una persona. Venid a mí, el Dios hombre, volar hacia él, es hallar el reposo del perdón, la dicha del Padre, la vida de Dios. Lleva intrínseca esta invitación, su provisión, yo os haré descansar porque llevó la carga de nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero. Siempre es el pecado el origen de la carga. Por más que volemos, llevaremos en la mente, el corazón, las circunstancias del peso del pecado. Muchos volaron al volver al desierto, pero llevaban la carga sobre sí. Solo en Jesús encontramos dicha y paz. Venid a mí y os haré descansar. La invitación lleva intrínseca una promesa que fue cumplida y a lo largo de los siglos tenemos testimonios de esta bendición, de quienes encontraron descanso. Algunos de ellos en los mismos párrafos de la Biblia. Pablo, por ejemplo, voló hacia el descanso desde su necesidad. El carcelero, en su angustia, a punto de quitarse la vida, en Hechos 16. La samaritana, cuya sede el Señor sació en el desierto de Samaria. Vayamos a Jesús. Él nos invita a encontrar en el descanso. Salomón describiría más tarde la voz dulce de la paloma como la de su amada. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Así que el Señor mira a los suyos como tiernas palomas a las que espera recibir y oír. Y a su vez el Espíritu Santo habla con nosotros y su voz es dulce y suave, tal como Elías lo reconoció en la cueva o Pedro en la terraza del curtidor. Que el Señor hable hoy así a nuestro corazón. Padre, gracias por las lecciones de este salmo. Gracias por la figura de la paloma que habla de la iglesia, que encuentra descanso en su Señor y habla del Espíritu Santo que debe llenar nuestros corazones para responder a esa invitación de descanso y paz que hay en ti. Que te podamos responder hoy así, en tu nombre. Amén. Hasta mañana. Manteneos bendecidos.